A partir de este momento, al sur del sueño, una propuesta radial de Gastón Rodríguez Arustegui. En el programa de hoy nos visita Jaime Ross, primeras páginas. Su atención por favor, pasajeros con destino a Sur Nacimientos, presentarse en la puerta de embarque. Observa esa señal, y van girando cual planeta, dibujando en torno a un nuevo sol, cielo lejano luz. Vamos cruzando y volviendo a nacer, un breve instante vuelvo a ir cantando. No es la tierra prometida ni el mar, es una intensa luz, puedo soltar mi cruz, ilumbrando el borde de un nuevo mar, al sur del sueño. Hola amigas, amigos, estamos nuevamente aquí, al sur del sueño, aquí desde Radio Uruguay Online, con la alegría de reencontrarnos con ustedes, pero también con un entusiasmo que nos genera la visita de un músico que ha sido probablemente de los más influyentes de las últimas décadas en el desarrollo de la música popular uruguaya. Y se trata, sin duda, de Jaime Ross, ¿no? Elegimos el nombre de una recopilación que él hizo hace no muchos años, que se titula Primeras Páginas, justamente, para desarrollar esos primeros discos. Se dice muchas veces que una propuesta recién madura, un autor, una autora en el tercer, cuarto, quinto disco, y comenzamos hoy, sin querer ponernos demasiado serios, con una pregunta que él mismo contesta, ¿no? Cómo hay distintas estrategias de supervivencia, y en el caso de Jaime Ross, como creo haberlo visto humildemente en muchos casos, la supervivencia pasa por ser uno mismo. Cualquier parecido con la vida real es pura casualidad. Mientras en algunos ambientes, en algunos casos, pasa por parecerse a un modelo, en este caso, él se afirma en decir que la única que le quedaba en ese momento era ser uno mismo, también marcado por una tradición generacional que probablemente venía con reminiscencias de la década del 60. Creo que no hay mejor manera de comenzar el programa que escuchar la voz del propio autor. Cuando me fui a Uruguay, yo no componía canciones, solamente había escrito una, que se llama, te acordás hermano, que está en el primer álbum, yo era bajista. Y al llegar a Europa, empecé a, bueno, yo también tocó la guitarra, empecé a componer, y a componer, y a componer, y conocí a un productor, entonces decidí ahorrar unos pesos y pagarme un estudio. No tenía cómo pagarle a los músicos, toqué todos los instrumentos. Después, bueno, me volví loco con una mujer, me fui con ella a México, y vinimos a dedo hasta Uruguay. Yo con la maqueta, adentro de la mochila, atravesando montañas, desiertos, la selva, yo qué sé. Y con un profundo miedo, fui a la casa de Colina Aronian, que tenía un buen grabador, a ver si no se me había estropeado la cinta. Y él la puso y la cinta andaba bien, y me dijo, ¿qué vas a hacer con esto? Y yo dije, bueno, esto es una maqueta, a mí me gustaría grabar un disco. Me dice, una maqueta, todo está mejor grabado que todo lo que se haga en Uruguay, o sea. Bueno, yo había grabado en un estudio, dice, canales, allá hay. Me dijo, maqueta, nada, o sea, si vos nos das estos cuatro temas, nosotros ponemos el sello a Yui, producimos seis temas más, sacamos un disco tú. De lo importante que era hablar con vos propia, no solamente en el idioma, sino también en el idioma musical. El mundo era así. Si vos te parecías a alguien, estaba mal, pero estaba muy mal. Entonces, esto hacía que fuera necesario que cada uno, cuando mostrara lo que hacía, bueno, tenía la obligación de ser original. No es lindo, capaz que era horrible, pantoso. Franca, Franca, donde andas en navidades, el altiplano te robó. La flor que me has enviado de coroico, con los días marchitó. Tus polleras se entreveran, se entreveran en mi cabecera. Y tus pañuelos de seda, banderines de las carreteras. Franca, 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 donde andas en navidades, que jardín te hipnotizó. Mis palabras esperan en postrestante, tu posible migración. Los papeles que se vuelan desde mi ventana. Y el cartero me aparece, me aparece y se fue la mañana. La 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 Franca, franca, ¿dónde andas en navidades? El altiplano me robó La flor que me has enviado de Coroico Con los días marchitón Tus boleras se entreveran, se entreveran en mi cabecera Y tus pañuelos de seda, banderines de las carreteras La flor que me has enviado de Coroico Y tus pañuelos de seda, banderines de las carreteras Te recuerdo, Franca Presentación del disco Candombe del 31 Montevideo, Cusco, Machu Picchu o Bilbao, todo da igual Sus caminos por otros lados parecen confluir hacia un punto definitivo La música, su música No hay otra posibilidad Candombe, milongón, folclore andino Ciertas cargas rockeras, todo se mezcla Quizás el impulso juvenil, quizás sea la necesidad de decir todo sin señalar un camino Quizás las tempestades o el infierno lo acorralan De cualquier manera el trabajo presentado adquiere un valor grande en nuestro contexto Y vale la pena descubrir lo que en él existe Lo que en definitiva está llamando poderosamente la atención Es la honestidad de un hombre tan joven que canta Que reconoce influencias y que quiere hacerlo cada día mejor Escribe Henry Segura para el diario Mundo Color el 5 de mayo de 1977 En el momento de adaptar un género como el murguístico En donde hay bombo, rebrande y platillo y un coro Cuando te dan la guitarra, bueno, ¿qué haces? Cantar, cantás Pero uno tiende a imitar o a sustituir a los instrumentos que suenan en la percusión De la misma manera que si vos escuchás el samba callejero Que solamente con instrumentos de percusión Cuando ves a los guitarristas o a los compositores brasileños Están tratando de llevar la batería de samba a la guitarra Incluso la melodía Hay muchas melodías de psicobarque que son un tamburín Tan, 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 tan Bueno, entonces, bueno, yo pensé, el platillo hace esto Un, dos, tres Va en el segundo golpe Y el bombo Un, 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 un Un, un Cometa de la farola Niña del par de Rodón O sea, en el rock también Marcia Gamio Dale que sopla torcido No se te vaya a caer Que cose, que pinta, que linda que está Que tira, que tira, que lindo que va Polleras de trapo marcando el compás Cañas ligeras que sabe volar Dale más piola que llega hasta el sol Sí, sí Cometa de la farola Niña del par de Rodón Que cose, que pinta, que linda que está Que tira, que tira, que lindo que va Que se ola retobada en el viento del sur Violeta pintada en algún lugarrón Dale más piola que llega hasta el sol Sí, sí Tira, que tira, que tira Y teデрамpe Pựa y pota Come La cifra, mi amor Ay, que tira, que tira Y sube Y ya las fugues Hoy Ay, que tira, que tira Y te faudra Viole La cifra, mi amor Ay, que tira, que tira Y sube Y ya las fugues Amor Hoy ¡Suscríbete al canal! 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 Es muy recordada la presentación de Jaime Ross en su regreso al Uruguay en el Palacio Gastón Guelfi. Allí tiene la oportunidad, nada menos que Rubén Castillo, de intercambiar unas preguntas, una entrevista con él y lo describe de alguna forma en momentos decisivos en su vida evidentemente y en su creación. Momentos de definición, momentos inestables, momentos de nacimiento, sin duda. El protagonista, Jaime Ross, escribe Rubén Castillo, afina su guitarra una y otra vez, está inquieto. Cambia algunas opiniones con Hugo, Hugo Fatoruzo. Tiene 28 años, nació el 12 de noviembre de 1953 en Montevideo. ¿Qué significa Jaime este recital? Este recital, la verdad, yo no sé, pero significa mucho a esta altura y que hay una serie de realidades y emociones que se cruzan. El reencuentro con mucha gente, ante todo por el público uruguayo que después de 4 años vuelvo a encontrar. Además, tocar con músicos como Hugo Fatoruzo para mí es un privilegio. Lo mismo que Contrasante, me muero con él. Inclusive lo hicimos venir de Francia para esto. Y aparte con otros músicos y amigos excelentes como Eduardo Márquez, que vive y trabaja en Río, y Gonzalo Moreira. Con los Fatoruzo hace 4 años que quiero tocar. 4 años que nos estamos escribiendo, bueno, ahora salió esto. Juntos, ¿qué es lo que pueden hacer? Y bueno, lo vas a escuchar. Estamos haciendo los temas míos, con mis arreglos, pero en realidad es una fusión de estilos. O sea, los temas no van a sonar como en el disco, sino que van a estar adaptados al grupo, a cómo tocan los Fato. ¿Por qué responde tanto la gente como hoy? Y yo no te lo puedo decir, no lo sé. Creo que viene porque quiere escuchar buena música. Bueno, no sé si es buena o mala. Viene esta noche como otras veces viene a escuchar a otros. Músicos uruguayos que los hay muy buenos. ¿Te quedás, Jaime? No, me vuelvo a Holanda el 8 de julio. Se nos viene fin de año, festejamos Navidad. Los ensayos se complican preparando carnaval. La, 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 la. Ya está cerca fin de año, en Holanda, en Canadá. Los muchachos congelados recordando carnaval. La, 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 la. Uruguayos, uruguayos, ¿dónde fueron a parar? Por los barrios más remotos de Colombia, Guatidam. La, 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 la. Antes éramos campeones, les íbamos a ganar. Hoy somos los sinvergüenzas que caen a picotear. Trabajadores inmigrantes, es la nueva profesión. Hay que agarrar sin papel, los fletan en un avión. Uruguayos, uruguayos, ¿dónde fueron a parar? Por los barrios más remotos de Colombia, Guatidam. La, 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 la. Ayer recibió una carta directa de Nueva York. De mi amigo en lo decio, trabaja del sondador. Ahora tiene cola chata, alfombra y calefasión. Parece cosa de locos, le va cada vez peor. Extraña la gente nuestra, que te hable sin despreciar. Extraña el aire del puerto, cuando anuncia el temporal. Y sin embargo recuerda las cosas por la mitad. Se olvida las que pasaban antes de irse para allá. Uruguayos, uruguayos, ¿dónde fueron a parar? Con los barrios, la, 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 los remontos. La, 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 la. Guantan, la, 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 la. Volver no tiene sentido, tampoco vivir allí. El que se fue no está vivo, el que se fue no está en Gil. Por eso si alguien se borra, ¿qué le podemos decir? No te olvides de nosotros y que seas muy feliz Uruguayos, uruguayos, donde fueron, Camparano Por los barrios, remotos, de Colombia Cuantos años No, lo que yo quería era hacer canciones lindas Lindas para mí Eso era la meta Hacer algo bello Jugarse por eso Ahora, siempre uno, el sueño del pibe, ¿no? Es eso de ser jugador de fútbol o ser estrella de rock and roll, seguro Sueño del pibe, se le dice, ¿no? Ahora, nunca hice música pensando en grandes audiencias, entrevistas Incluso más, yo pensé que lo que yo estaba haciendo sería subterráneo para siempre, ¿no? Cuando empecé con el primer disco, el segundo, el tercero Bueno, con respecto a la gente, después del disco Siempre Son las Cuatro Bueno, después del disco Aquello, creo yo, ¿no? Justo está sonando, la canción Aquello, los Olímpicos Pero con el disco Siempre Son las Cuatro Comencé por primera vez a poder presentar mis canciones para lo que yo llamo la gente Yo, en mi cabeza, divido a la audiencia en tres sectores Uno, que es el gueto El mundillo de los músicos Ponele que sean 200 personas, 300 Es el primer círculo Luego hay otro más grande, a quienes llamo los amantes de la música Es, digamos, una persona que puede ser oficinista, taxista No importa, que no son músicos, pero que tienen tremenda discoteca Que leen bien las fichas técnicas de los discos Se informan, van a ver los conciertos de los artistas nuevos Están ahí, son gente que es un círculo de aficionados Ese círculo de aficionados, para mí, implica una venta de mil ejemplares en discos No para mí, digo, en la apreciación que yo hago Pueden ser 8.000, 10.000 personas en este país Y luego está la gente que también gusta la música Pero que no es fanática ni aficionada Volvemos al sur del sueño Aquí por Radio Uruguay Online Disfrutando de este comienzo De estas primeras páginas De un Jaime Ross que, evidentemente Disco tras disco Iba en un ascenso creativo, artístico Y también en cuanto a su comunicación con el público Y miren qué palabras premonitorias y certeras De Luis Restucia Quien sería el ingeniero del sonido Y un puntal fundamental en el sonido Posterior de los brillantes discos de Jaime Ross Que ya grabaría en tierras uruguayas En tierra uruguaya Y aquí escribe una crítica, una nota Titulada como auténtico y vibrante Acerca del tercer disco de Jaime Ross Aún grabado en el exterior El conocido disco Aquello Y yo simplemente voy a citar La última parte de la crónica De la nota de Luis Restucia Donde dice, miren estas palabras En 1980 En mi opinión, Aquello Es una de las realizaciones más importantes Que haya dado la música popular uruguaya En los últimos años Y no siento ningún cosquilleo al decirlo Porque estoy convencido de ello Más vale reconocer en vida a los buenos artistas Que levantarles monumentos O inventar mitos y leyendas con ellos Cuando ya de nada les sirva Todo nuestro aliento y reconocimiento Ahora que por fin Ha sido editado en Uruguay Espero que muchos más Compartan el entusiasmo que sentimos Los que tuvimos la suerte enorme De poder escucharlo anticipadamente En la noche fría Se ha perdido aquello Se extravió su alma en el vendaval Tanta hermosura Que alegró las tardes Que encendió las luces De nuestra ciudad Se fue Dicen que está acá Dicen que se ha muerto Dicen que volverá En la noche fría Dicen que se ha muerto Dicen que se ha muerto Dicen que se ha muerto Dicen que volverá Dicen que volverá Dicen que se ha muerto Dicen que volverá Dicen que volverá Ahí sí La gente me grita Amado al D Amado al D Y No sé Siempre con cierto cariño O con mucho cariño De vez en cuando Hay alguien agresivo Que se enojó Vaya a saber por qué Y gritan cosas también Todo mal Uno siempre cree Que sabe bastante De su propio métier Pero Uno está aprendiendo siempre Inevitablemente Y esta idea de Estados Unidos para mí fue muy importante especialmente por trabajar ahí en la meca de la industria, creo yo que es la meca mundial Estados Unidos, el circuito Nueva York Los Ángeles, Nashville tuvo oportunidad de conocer bueno todos los detalles que envuelven la realización de un producto enlatado típicamente música americana enlatada y bueno las conclusiones son por un lado amargas pero por otro lado dieron fuerza para tratar de seguir en el camino que uno se ha trazado, vender mi alma al diablo, dejar que me tiran la mano en mis músicas en los arreglos en las mezclas simplemente ser una figura de cartón cantar e irme y dejar todo el resto de la orquestación la parte musical en manos de gente que bueno, si uno dijera bueno, lo van a hacer mejor que yo yo no tengo ningún problema, a mi me gusta mucho trabajar en equipo y si creo que alguien puede hacer algo mejor que yo, bueno pues que lo haga creo que es lo mejor que le puede pasar a la canción pero en este caso yo me di cuenta que lo que querían hacer era simplemente ese sonidito desechable en lata y que comercialmente además era lo peor que le podían hacer a esas canciones porque no son canciones escritas como para ser enlatadas porque si fueran canciones hechas en ese tenor entonces estaba bien pero no o sea que en definitiva comercialmente iba a ser un fracaso artísticamente iba a ser un fracaso todo iba a ser un fracaso Nashville es una ciudad de medio millón de habitantes y hay doscientos estudios de grabación y es una ciudad chica donde ponele que haya no sé veinte, treinta restaurancias entonces cuando uno va al boliche se encuentran con todos los músicos que están laburando y todos los músicos son el productor de Dylan el productor de Steve Earle este, aquello, lo otro que tal, como te vas te presento a tal es una cocina muy grande y los músicos son excelentes y son los grandes relegados en Estados Unidos los músicos porque si los músicos de Estados Unidos pudieran hacer la música que ellos quieren bueno, sería, yo no sé lo que sería eso sería infernal y mirá, estoy rodeado de infinitas cosas buenas me gusta vivir quiero vivir Alemire, pará, Alemire Alemire, Alemire Alemire, me conoce un poco me quiero un poco para allá hermano, te estoy hablando te estoy pegando el pie cuando quieras la cenizas a viento se pierden sobre el mar picado frente a la misma rambla donde le tocó crecer los amigos que fueron esperan el final callados a que los últimos restos se borran del atardecer tiempo atrás se juntaron los músicos por la tonada y hoy nadie me voy sin averiguarlo sus versos me lo dirán me lo dirán me lo dirán a que los músicos por la tonada Si vienen a preguntarte, nos fuimos a cambiar. Si vienen a preguntarte, nos fuimos a caminar. Hermano, te estoy hablando, quizás me puedas oír. Aquí no hay ningún misterio, no quieras llegar al fin. Tú dirás que los recuerdo, que lo que quedó detrás. Me voy sin averiguarlo, sus versos me lo dirán. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este caso estos primeros 15 capítulos alcanzan hasta el año 1990. Ese material es invalorable. Tenemos la suerte que como televidentes que 2x3 la Televisión Nacional del Uruguay de alguna forma los vuelve a difundir. Pero en este caso, de parte de él siempre hemos tenido la generosidad para utilizar todo el material que allí se encuentra, que es verdaderamente encomiable, entrañable para quienes amamos la música de este país, de gente en muchos casos de la cual ya no tenemos oportunidad de tener un diálogo con ellos. Pero sin embargo, gracias a todo este trabajo, allí están y realmente en un clima y en unas condiciones técnicas excelentes. Así que gracias por eso y volvemos nosotros al sur del sueño. Y nunca llegué a la cita, y nunca volví por ella, y aquí estoy en lecho ajeno, en brazos de una botella, resucitando en el techo los mimos de la más bella. El último tren corría, partes de mar jugadas, dejando detrás un valle, de caras adormiladas. Mi último tren se iba, y nadie me dijo nada. Nadie me dijo, nadie me dijo nada. Nadie me dijo nada. No vale tome nada. Nadie me dijo nada. Adiós, juventud, no puedo esconder las canas, adiós juventud, las ganas de volver a salir. A marcha camión, a grapa y limón, me quedo un verso por decir antes de partir. Adiós corazón. Adiós corazón. Adiós corazón. Adiós corazón. El tiempo no pasa en vano, adiós barrio zona a mano, y uno cuantos perfecto no les convenció. Adiós corazón. Mi nuevo cementerio. Un nuevo cementerio. Ve, ¿le parece bien? Adiós San Juan. Adiós Santa Luz. Adiós Santa Luz. El cuerpo ya no responde. Adiós juventud, adiós. Voy a ir si no estás, parezco un guerrón, porque triste quedó Con el recuerdo de un infrasco que no sirve más, adiós para vos Adiós carnaval, prometo volver entero, adiós carnaval entero Recorrerte otra vez, cantarle rigor, un nuevo tontero Ataque el culo del tapón, con la mano de la mano La cosa que veo La cosa que veo Por la calle de Montevideo Parece mentira la cosa que veo Por la calle de Montevideo Parece mentira la cosa que veo Por la calle de Montevideo Adiós juventud, adiós carnaval, parece mentira la cosa que veo Por la calle de Montevideo, parece mentira la cosa que veo Por la calle de Montevideo, parece mentira la cosa que veo Por la calle de Montevideo Parece mentira la cosa que veo Por la calle de Montevideo, parece mentira la cosa que veo Por la calle de Montevideo A él se me tira la cosa que veo Por la calle de Montevideo A él se me tira la cosa que veo Por la calle de Montevideo A él se me tira la cosa que veo Por la calle de Montevideo Parece mentira las cosas que veo Por la calle de Montevideo Parece mentira las cosas que veo Por la calle de Montevideo Parece mentira las cosas que veo Como estamos llegando al tramo final del programa de hoy Del encuentro con este Jaime Ross De sus comienzos pero también ya en su proyección Volviendo a su tierra Como tantos otros en un periodo donde tantos de ustedes Habrán vivido esa situación, ese periodo tan particular De haber regresado a nuestra tierra Después de muchos años de estar por el mundo Y otros que directamente desde distintas partes Este rico planeta tan mal repartido También es cierto Bueno, pero estamos felizmente en contacto Y sin duda la música de este autor, de este compositor Está cargada de ese periodo Por eso estamos escuchando aquí de fondo Uno de los temas fundamentales de su segundo disco Que es el tema Retirada De alguna manera que sirva para acercarnos a este último tema Que justamente el mismo autor lo va a definir Como algo luminoso para él Y para nosotros también El encuentro con Jaime Ross Con esa personalidad muchas veces tan profunda Tan removedora en algunos aspectos Pero también tan luminosa para nuestra forma de ser Que de repente no es tan sencilla de entender en otros lados Pero sin embargo este músico se ha ingeniado Para que eso sea posible Para acercar directamente esos lazos Y agradeciéndole esto al autor de estos temas Yo creo que nos quedamos con ganas De hacer un reencuentro De seguir un poco la historia De esta vida creativa De rotero de este Long and Widing Road Creo que le gustaría a Ross esta definición Este largo y sinuoso camino del amigo Jaime Ross Y bueno, como es una retirada que estamos escuchando Ustedes saben que las murgas tienen como base Como fundamento que la retirada Solamente es una retirada en la medida que se promete el regreso O sea, es una retirada en la medida que siempre hay despedida Pero la murga debe prometer el regreso Ese regreso es un poco el espíritu que nosotros seguimos Con este recorrer, con este viajar Con este reencontrarnos, como definimos Al programa, al sur del sueño Y aquí desde Radio Uruguay Online Saben que nosotros siempre volvemos Los viernes a las 9 de la noche Y que nos podemos encontrar aquí Nada mejor para el final Que el tema de despedida Y también de promesas futuras De reencuentros Lo dejemos en la propia voz del autor Del compositor Al que hoy nos dedicamos con todo placer Adelante lo dejamos en la propia voz del protagonista Nos vemos pronto, un abrazo Bueno, yo quiero mucho a Milita Alfaro Ella hizo un trabajo muy serio Basado en una serie de reportajes Que hicimos juntos El trabajo se llama El sonido de la calle Y ahí fue cuando la conocí Y con el tiempo, bueno Ella sabe mucho de carnaval Y ella conoce la esencia del carnaval Incluso está publicando un libro Sobre estudios históricos del carnaval En el siglo XIX Que es increíble, es impresionante Lo que preparó ella ahí Y en algún momento Yo le dije que ella tenía que firmar Sus notas de carnaval Con el apodo, ¿no? De Colombina Y siempre un poco embromamos con eso Y bueno, cuando salió esta canción Yo tuve muchas ganas de dedicársela a ella También está dedicada a Falta y Resto Esta canción Porque bueno Esa murga de la canción Que se llama Los Usares de Momo En realidad es Falta y Resto Y está dedicada a Dumas Lerena Quien fue director de la obra Las Mágicas Noches Bailables Del Pepe Pelayo Donde se estrenó la música de Colombina Tenía otra letra, era un tango Y bueno, luego se cambió esa letra Yo le puse esta La de Colombina, ¿no? Y en aquel momento En medio de un delirio, así Antes de estrenar la obra Cuando me había pedido que hiciera la música Me dijo ¿Quién te dice? Yo estoy seguro De esta obra va a salir un nuevo brindis Por Pierrot Entonces Nunca me olvidé De esa frase de Dumas De ese delirio Y esta canción Bueno, no pretende ser un brindis Por Pierrot Pero sí, en realidad Esto iba a llamarse Brindis por Colombina Después finalmente se llamó Colombina Y cariñosamente Está dedicada para él también Especialmente porque Es linda para cantar en vivo Hay canciones que son lindas Para grabarlas Pero no para hacerlas en vivo Porque no funcionan en vivo No sé qué pasa Y en el disco sí Esta es una canción para cantar O sea que así con gente Y cuando la canto Me pongo contento Agradecerles va A toda la gente acá del programa Y espero que sepan disculpar la cháchara Y no haber sido demasiado pesado Nada más En el tumulto De los usares de Momo Encandilado Por las luces de otro barrio Aquel murguista saludando con su gorro Se despedía Se despedía Como siempre del tablado Entre la nube Despintados chiquilines Dio la sonrisa Que enviaba una princesa Entre los rostros De mezclados colorines Dudo si era Para él la gentileza Y por si acaso Dedico una reverencia A la muchacha Que en la noche se quedaba En el momento De partir la valladera Volando un beso Se posaba en su ventana Y paso a paso La ansiedad con malería Quedaba poco de nocturno itinerario Uno tras otro Los cumpleses sucedían Se retiraban Del último escenario Tiró el disfraz El rafado del asiento Borró los restos Y pintura con su mano Volando Los cachos Los llevaba contra el viento Labio justito La salida del tablado Como te va Dijo el murguista La muchacha Que lo cortó Con su mirada Indiferente Le dijo bien Lo dejó como si nada Nuevamente La princesa Se perdía Entre la gente Que no se apague Busca lejos de los mojos Que no se lleven Los viejos del tablado Quiero vivir En el venado De mi homo Que no se usa De su ejercito El llevado Que no se apague En las boquitas Amarillas Que no se vaya Nunca más La retirada Quiero cantar Quiero cantar De una canción A colombina Una canción Quiero llevarme Sin sonrisa De una canción Que no se va De una canción Que no se va A colombina De una canción A colombina Que no se va De una canción De una canción Que no se va De una canción Quiero llevarte Quiero cantar De una canción A colombina Quiero llevarme En su sonrisa Dibujada De una canción 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 De una canción